Jorge Borgo Noni es consultor, es miembro fundador de la Asociación Argentina de Consultores Políticos. Jorge, qué gusto tenerte, Revolvaje, Gustavo Tubio, todo el equipo aquí en la trinchera. Te saluda, buen día. Hola, Gustavo, muchas gracias. La verdad que para mí es un placer compartir con ustedes y a través tuyo con todo el equipo, toda la audiencia. Así que, bueno, a disposición. Gracias. Jorge, lo decíamos en la editorial, ¿no? Más allá de los temores que uno puede tener con relación al futuro, y fundados, por supuesto, vivimos en un país muy, pero muy problemático, noto una cierta esperanza. La esperanza, obviamente, tiene que estar, porque si no, vamos, no, agarremos las valijas y nos vamos. En tu caso en particular, en lo que estás viendo y sobre todo lo que estás analizando profesionalmente, si tenés esperanza, ¿en qué basás esa esperanza? Bueno, creo que en reducir, haciendo un pequeño análisis, creo que en estas últimas semanas, sobre todo el mismo Javier Milei, ha dado señales de enviar generalmente a todo el electorado una reducción de la ansiedad. Digo, cuando reducción de la ansiedad es, sí, dijimos que íbamos a hacer esto, pero relajemos que esto no va a ser inmediato. No es que el 11, el 11 vamos a enviar un paquete que va a tener que ver con una cantidad de reformas estructurales y dinámicas del Estado, que tiene que ver con esto, justamente, con garantizar la libertad, con generar otro tipo de consensos y garantías, pero que llevan cierta tranquilidad y que implican un ajuste. Si estamos todos de acuerdo con que fue el ajuste lo que decidimos, entonces en virtud de eso, ahí va a estar la cuestión y no habría ningún inconveniente en tanto y en cuanto, se entienda de esa forma. Creo que en eso los gobernadores ya también han empezado a dar señales, sobre todo los gobernadores de oposición, de empezar a trabajar en una idea, al menos decir, bueno, contarnos en qué consiste el ajuste, por dónde va el ajuste, hasta dónde, en qué cosas sí, en qué cosas no. Las realidades son muy distintas, la de Formosa, que era una de Córdoba o la de Santa Fe, por ejemplo. Nada que ustedes no ignoren ni sea desconocido para nadie, pero sí para las realidades provinciales en el momento de gobernar, sea en el proceso electoral de largo trance, como en el caso de Formosa, en el caso de Córdoba o en el caso de Santa Fe, que renueva autoridad y se va para otro lado. Digo, en otro signo partidario me refiero. Y en ese esquema, Gustavo, creo que ahí, eso es en términos de la política. Ahora, en términos de la ciudadanía es, si uno quisiera considerar dolar y sanción, dolarización sí o no, digo, y disculpen la chicana de usarlo en el momento, y va a estar en generalización, el proceso va a estar, pero no es inminente, no es de un chastido, nosotros empezamos a tener dólares de un día para el otro. No es tan lineal la discusión. Y en eso creo que se está empezando a aceptar que sea ahí, ¿no? Sí, eso es lo macroeconómico, uno lo puede llegar a entender, ¿no? Ayer hablábamos con Jorge Giacobbe, y él decía algo que sinceramente me interesó mucho. Vos le podés pedir a la gente, digamos, no solo confianza, sino un gran esfuerzo, pero hasta un determinado punto, ¿no? Él ponía el ejemplo del nadador, ¿no? Vos, si sabés que nada, 300 metros le podés pedir 400, haciendo un enorme esfuerzo, 500. No le podés pedir 6.000 metros porque no va a llegar. El tema es, estamos preparados como sociedad después de tantos problemas, tanta crisis, tanta inflación, tanta pobreza, tantos problemas, estamos preparados para un esfuerzo, no sé, tremendo. Creo que, Gustavo, depende de la zona, digo, de la zona. Si uno quisiera posicionar a la sociedad a través de sus ingresos, supongamos que tuviéramos una clase alta, una media y una baja, no sé si la baja va a sentir tanto más pobreza o menos, lo que va a sentir es menos asistencia. Digo, no le va a cambiar mucho el ruido, pero sí el costo o el estiramiento de ese esfuerzo va a estar en la clase media y en la medida que esa clase media no sea dependiente del Estado provincial o a partir de los ingresos públicos como fuente principal de sus economías domésticas, puede llegar a haber ahí una salida más propicia, pero eso también es un cambio de paradigma, digo, ¿no? Un cambio de paradigma a nivel general, donde ya el esfuerzo es producto de otra cosa, donde ya también la presión impositiva tiene que trabajar en otra lógica y no en una extorsión plena donde pagan dos y se benefician diez. Digo, entonces, donde la obra pública ahora va a ser mucho más medida y cuidada, mucho más racionalizada y no tan, a lo mejor, de un sobreprecio, digo, pensando en la administración de romper con la lógica de administrar miserias. Entonces, creo que es un poco lo que está tratando de persuadir el equipo de Javier Milley a lo largo del tiempo. A ver, obviamente que esto trabaja sobre una base ideológica a fuerza del esfuerzo, ¿no? Digo, no, el esfuerzo es como la principal leitmotiv. Lo que sí, claro, ahora te va a romper la cuestión de que vos no podés ahorrar por ahorrar. No podés ahorrar por especular, vas a tener que ahorrar para algo. Y eso va a costar, va a costar, porque a mi papá, al tuyo y demás, donde estuvieron acostumbrados a 40 años de tener incertidumbre sobre qué va a pasar en los próximos diez años, y siempre trataron de guardar algún dolarcito o algún ladrillito o algo, porque si no, y ahí va a estar el punto, digo, ¿no? ¿Hasta dónde está todo ese grupo de ciudadanos dispuestos a aceptar el esfuerzo como parte de ellos? Digo, ¿no? Como cuando la promesa fue, el esfuerzo lo tiene que hacer la casta política, no lo tiene que hacer la ciudadanía. Pero bueno, ahora explícamelo cómo. Y ahí viene la discusión, ¿no? De lo que viene. Jorge Borgoñón, un placer saludarte. Raúl Vázquez, es mi nombre. Hola, Raúl. Muy bien. Te escuchaba atentamente, y sí, es muy posible que haya que romper determinados paradigmas, ¿no? O determinadas formas de pensar. Y también es cierto que, bueno, han ganado las elecciones y están en todo, todo su derecho de implementar las medidas que anunciaron. Porque en definitiva, más de una vez hemos dicho aquí que Miley ganó anunciando realmente un ajuste. Así que, bueno, veremos en qué términos viene y cómo se soporta y realmente cómo, si el cuerpo aguanta a partir del ejemplo de Gustavo. Hay una cosa que me resulta interesante y me gustaría que nos ayudes a analizar. Y tiene que ver con el protagonismo central, digo yo, que va a tener el Congreso. Un Congreso muy difícil para el oficialismo, futuro oficialismo. Sabemos que tiene muy pocos diputados y sabemos que no tiene quórum y sabemos que va a tener que estar permanentemente generando consensos y alianzas, según han dicho, ley por ley. Ya vemos ahí, como noticia, los senadores radicales se reunieron con la futura vicepresidenta y realmente confirmaron, parece, que van a votar las cuestiones que proponga mi ley en un principio. ¿Cómo ves el Congreso en los primeros tiempos, donde seguramente también a nosotros nos va a resultar interesante ver de qué manera se maneja? Sí, a nosotros a lo mejor nos puede resultar, digo a los que estamos más involucrados en el análisis y demás, pero nos puede resultar un poco extraño. Cierto comportamiento porque uno espera que se comporte de determinada forma y resulta que se acomoda de otra. Creo que en el proceso de que en la medida que se quiera garantizar la legitimidad, no van a ser tantos actores de veto, no van a funcionar como actores de veto, sí como actores controlados o como controlores de la cosa. Y en eso también, en ser controlores, tiene algún precio. En esto va a tener que tener determinada dinámica sobre cómo las estructuras administrativas, que siempre fueron una caja de resonancia, vamos a ser sinceros, de la política, para pagar cargos, para pagar favores, para pagar lo que fuere. Y eso hoy como que dejan de decir, bueno, mira, esta por es el cambio, déjala en un segundo plano, veamos las cosas más estructurales, veamos cómo reducimos más indicadores de pobreza, veamos cómo mejoramos indicadores de educación, cómo fortalecemos lo de salud. Pero que el ajuste no esté visible en eso, sino que el ajuste esté en la forma, no en el qué. Y ahí es donde, digo, se empieza a distanciar del discurso tan ortodoxo o duro, que se planteaba en una campaña propiamente dicha, que a lo mejor puede seducir un poco más a lógica blanco-negro. En esto creo que ahí hay un camino, ahí hay un camino donde se van a encontrar y donde históricamente, siempre cuando uno hace un recorrido de los 90 para acá, en la medida de que cuando pensaba que uno el sistema de partidos estaba más fraccionado y era más difícil para seducir, más a contrasentido de la ciencia política y de los estudios, las reformas de políticas públicas, las reformas del Estado de primer y segundo orden, fueron cuando más éxito tuvieron. O sea que me parece que estás en la clave en cuanto a, si vos querés analizar todo este proceso con los manuales tradicionales de la política, evidentemente no vas a entender nada. Esto es disruptivo. A tal punto, por ejemplo, uno recuerda el gobierno de Macri, que empezó con el gradualismo y demás, y uno entiende que en realidad da la sensación que... A fondo pierdo las elecciones de dos años. Acá esta gente arranca con todo, comenzando con muy poco poder, o sea, muy débiles, o sea, como que no les importa perder las elecciones de medio término. O sea, es todo raro, ¿no? Van para adelante y bueno, vemos qué pasa. Sí, han puesto el foco en otro lado, ¿no? No lo han puesto, digamos, en una cuestión de sostener el estatus quo del poder por el poder mismo. Lo han puesto más casi, como diría, en una lógica mercantil, digo, ¿no? En un árbitro que va readecuando las leyes al contexto y a la proyección del modelo de país o del modelo de gobierno que debe adecuarse al modelo de país que propone. Y digo, esto a lo mejor parece raro, o parece difícil de comprender en el vecino común, pero es algo que no se materializa con un A y un B, digo, no se resuelve con un alumbrado, barrer y limpieza. Eso es de un intendente, de un jefe comunal, y que lo va a tener que seguir haciendo y es más, va a ser mucho más demandado hoy. Ahora, a nivel macro, tienen que generar condiciones de seguridad, que voy a decir, cuando digo seguridad me refiero, el emprendedor quiere tener una visibilidad al menos, seis meses, un año, para poder tomar una decisión sobre algo, para ver cómo se inserta en la nueva demanda internacional, en el nuevo orden internacional, porque también es otra cuestión. Si no consideran un nuevo orden internacional en este tipo de cuestiones, también nosotros nos vemos afectados. Y después decimos, ¿por qué el país, no sé qué, y nosotros somos productores? Y bueno, tiene que ver también con eso, cómo estamos dándonos también respuesta de inserción, porque si bien tenemos una ubicación en el patio del mundo, bueno, a ver cómo el patio está lindo y es elegido para, digo, ¿no? O somos el basurero del mundo. Y esa crece, creo que esa discusión plena y hasta tajante, así, determinante, y hasta un poco, un poco ortodoxo, digo no, un poco académica, termina siendo un poco el enclave de dónde va esto, ¿no? Porque sí creo que van a venir reformas estructurales fuertes, que no tienen que ver solamente con despidos de personal, sino con optimización, con modernización, con procesos administrativos mucho más sencillos. Con anular esa desidia que te genera la burocracia y que parece tan caro, va a ser algo tan ameno. Jorge, ¿qué mirada tenés de los aliados de este gobierno? Hasta hoy que hemos leído esta mañana que Jorge, que Mauricio Macri y Millet se encontraron a almorzar el domingo con sus respectivas parejas y demás, lo que sabíamos era que de alguna manera Macri se había confesado la semana pasada a sus allegados, en principio, que estaba por lo menos desilusionado con Millet, que la última reunión la habían tenido a solas, había sido el lunes siguiente al balotage y que después, viste que el presidente viajó a Arabia y demás, en esos días a Bullrich le ofrecieron un cargo y ella lo aceptó y esto de alguna manera algunos plantean que enfureció a Mauricio Macri y demás. ¿Cómo ves la relación de los aliados con Millet y de los aliados entre sí? ¿Y si eso, según vos, va a afectar o no determinada gobernabilidad? Sí, no sé si va a ser una discusión entre líderes. Sí, creo que, digo, entre líderes me refiero a jefes de espacios políticos. Porque en esto que te comentaba, de la reforma del sistema de partidos, ya no tenemos partidos durísimos o estructurales donde orgánicamente se responde a determinada cosa. Entonces, cuando aparecen los espacios, los espacios son muy dinámicos y muy flexibles. Entonces, eso habilita automáticamente a que a lo mejor te puedas estar de acuerdo en lo político, pero no en lo económico. Puedas estar de acuerdo en lo social, en lo social en el qué, pero no en el cómo. Y vos me decís, ¿y en qué significa? No, no, mirá, ¿cómo sería? Ejemplo, y quiero reducir la pobreza. Bueno, en uno digo, vamos a eliminar los subsidios y en el otro, no, vamos a promover microemprendimiento, microcréditos a través del microemprendimiento. Porque, digo, son dos cosas distintas, pero los dos apuntan a resolver el mismo problema. A eso creo que hay una... Ahí hay un tema. Y en ese también hay otra discusión. No sé si todo lo que se publica o lo que nos cuentan, incluso creo que lo que les cuentan al periodismo en general, es tan real o es tan verosímil, porque es todo muy difícil de chequear. Vos confiabas mucho y ahora es como que todo se juega mucho. ¿En qué tema puntual? Me interesa mucho esto. ¿Qué ves? ¿Qué te parece que puedes llegar a ir por ese lado? No, no, digo, por ahí es como escóndele el fútbol. No le digas a Gustavo realmente que Patricia va a ser la ministra de seguridad. No, no le digas. No, deja que suceda y después vemos como mucho muy deprueba. Desculpa Gustavo que tuve ese ejemplo, ¿no? Simplemente a los fines anecdóticos de esto. Digo, me parece que ahí hay como... Llevo el caso a Córdoba. Entonces es como que Arendt y apoyaba a uno visiblemente, no apoyaba al otro. Se garantizó la fiscalización de las urnas de una forma, de otra se reacomoda el bloque federal adentro de diputados. Es como que queda muy raro, digo, ¿no? Lo mismo ocurre con algo con San Luis, lo mismo ocurre con Mendoza. Entonces es como que... También entiendo que la función del periodismo de llevar confianza, tranquilidad e información segura al ciudadano, queda ahí con un sin sabor. Decís, no sé si me contaron el 100% de la cosa. Me la maquillaron un poco. Estaba todo cocinado. Me la maquillaron un poco y quedé como el pato de la boda de esta discusión. Y digo, bueno, no sé si está bien o está mal, pero digo, no, es como un juego ahí de... Y me viene apretado, ¿viste? Le cuento lo que quiero y hasta dónde quiere. Cambiamos a relación de complicidad, en el buen sentido de la palabra, de amplificar las voces del emisor cuando llegaba a todo el ciudadano común. Ese esquema, esa estructura, está un poco en tela de juicio. Porque también han aparecido las redes donde cualquiera también es dueño de un micrófono, de una red, de un escrito, de algo, y comienzan a construir un mensaje de otra lógica, ¿no? O no, y empiezan allá. Entonces digo, en ese punto, un elemento más del cambio es esto para poder fortalecer esa relación con el ciudadano. ¿Esto plantea, Jorge, de alguna manera, que Millet es más político de lo que creíamos? Sí, absolutamente. Yo en lo personal creo que Javier es una persona que muestra un personaje más que lo que él es, lo que debe ser, durablemente, en un asado entre amigos, ¿no? Pero no porque sea distinto, simplemente porque ahí no tiene el rol de presidente o el rol de líder de... Y no es el único caso. En los 20, más de 20 años de consultoría política, te puedo asegurar que eso es que es una moneda común, ¿no? Sí, lo que pasa es que es peligroso, no sé si coincidís. Es peligroso porque a veces cuando vos construís una figura en base a ciertas ideas políticas y a ciertos dichos, por ejemplo, Millet, uno de esos dichos tan importantes tiene que ver con su lucha contra la casta. Si de alguna manera el esquema político te va comiendo y termina siendo casta, esto le va a jugar muy en contra. Claro. Sí, sí, no, absolutamente, Gustavo. Sí, porque por ahí pierde la noción, el político en general, por ahí pierde la noción que la herramienta principal por la que él se mueve es la palabra. Y la palabra es la que genera confianza o no, digo, las acciones o las inacciones son a fruto de la palabra, más allá de que después sea, vamos a pavimentar y que se cumpla el pavimento o no. Digo, no, en ese punto coincido plenamente lo que estás planteando. Incluso es cómo se construye a partir de ahí determinados candidatos en una coyuntura particular. Ahí creo que ahí lo de Javier Mileri es un fenómeno muy interesante. No es un fenómeno aislado de América. Es un fenómeno que arranca hace mucho y que arranca sobre todo desde Estados Unidos para abajo. Hay todo un movimiento de varios presidentes con esa misma lógica funcionando casi con las mismas ideas y no le pongamos derecha e izquierda. Separémoslo de eso. Simplemente digo disruptivos controversiales que tienen otra forma de ver al Estado en este siglo XXI. Donde también un 40% del electorado de cualquiera de todo esto también tiene menos de 40 años y razona la democracia de otra lógica. La entiende desde otro lado. No la entiende a partir solo del voto del partido del militante de la formación del cuadro de cantar una marcha o una canción de ir a un acto multitudinario comerse un choripán y todo simbolismo que implica. Y son todos no sé si coincidís entran con cierto dogmatismo y de a poquito van siendo absorbidos por el pragmatismo. Absolutamente. Absolutamente. El pragmatismo diario si quisiéramos ser vulgares te come. Te come porque te anula la capacidad de reflexionar permanentemente si vos seguís encuadrado o no en eso y en esto también tengo que hacer una mea culpa de parte de los consultores que hacemos opinión pública. Muchas veces tenemos que seguir forzando esta discusión con nuestros clientes entiéndaselo a los políticos para que no quede tan aislado tan suelto tan poco profundo y que también esa información que llega a los medios de comunicación tiene que ser fidedigna no tiene que ser valedera en esto también somos unos actores partícipes de ese fortalecimiento y de que no quede ahí trunco que quede como algo suelto y que te genera una desazón y una angustia a los pocos tiempos. Jorge, un placer charlar contigo te mandamos un abrazo enorme. Gracias a ustedes por el tiempo la verdad que agradezco mucho el respeto el intercambio de opiniones y bueno acá a sus órdenes pero creo que nosotros tenemos toda una linda tarea digo no sé si la palabra vale militante pero sí de promotores de la democracia en esto lo que viene tiene que ser siempre para bien y es lo que hemos elegido en general más de que estemos votantes o no de un proceso oficial en ese punto creo que hay que ser respetuosos y construir desde ahí Gracias Jorge abrazo que tengan buen día gracias adiós chau chau Jorge Borgoñoni un gran consultor miembro de la Cámara de Consultores en Argentina evidentemente una mirada interesantísima para lo que se viene en nuestro país gracias 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 chau chau